Todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama, y si tú eres de los que se ha decidido a dar el paso para que el resto del mundo conozca tu marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene los espacios de grabación y todos los equipos audiovisuales que tú necesitas para que ese esfuerzo quede reflejado con calidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para que ese esfuerzo se haga realidad. Pues miren, apéense de esa, no sean tan ingenuos. Se ha desatado un rumor que revela que José Francisco Peña Guava rompió con cualquier posibilidad de entendimiento con el gobierno. ¿Usted pensará que Leónel Fernández, de cara al 2024, aunque ojo, vuelvo a insistir, en el 2024 puede darse una sorpresa que usted y yo de momento no conozcamos su nombre y su apellido o cómo es su rostro, no significa que no se dé. Pero, amén, usted piensa en Leónel Fernández y visualiza que sus adversarios son Danilo Medina por un lado y Luis Abinader por el otro. Sin embargo, el hombre al que Leónel Fernández tiene que temer no está fuera, no viene de la esquina del PLD o de Luis Abinader. El hombre al que Leónel Fernández tiene que temer es uno que en un momento determinado de la contienda política electoral por la consecución del poder en el 2024, es un hombre que está muy cerca de él. Es una persona con la cual Leónel Fernández no solo despacha, sino que es un individuo del cual Leónel Fernández va a beber de su sabiduría cual se tratase como si fuese más bien una especie de oráculo de Delfos. Son pocas las personas en este país que pueden darse el lujo de darle consejos a un Danilo Medina, a un Luis Abinader y a un Leónel Fernández. Sin embargo, esa persona que puede representar o que representa más bien un peligro real para Leónel es un individuo cercano a él. Es una persona que Leónel consulta. Estoy hablando de José Francisco Peña Guava. ¿Y por qué José Francisco Peña Guava representa una amenaza para Leónel? Porque es a su vez una probabilidad de traición. Y uso la palabra traición acá, consciente de la carga moral que tiene la misma de cara al gran público. Pero esto no necesariamente tiene que verse como una traición, así como suele verla usted y la veo yo. Porque con toda seguridad, si se da ese golpe, el mismo Leónel no lo verá como una traición. Lo verá simplemente como un comportamiento más dentro del juego de poder e intereses. Ahora, usted y yo lo vamos a ver como una traición. ¿Y por qué José Francisco Peña Guava representa una probabilidad de traición para el expresidente Fernández? Paso a explicar. ¿Y por qué José Francisco Peña Guava, señores, es ese elemento que hemos tipificado de esa forma? Miren, José Francisco Peña Guava tiene una función especial e importante ahora mismo de cara a Leónel Fernández. Como él es el director y o presidente de ese organismo social que agrupa a todos los partidos de República Dominicana. Tiene un nombre típico ahí de eso de Mochotrán, Fenaesto, Cochodomo, etc. Como él es el presidente de ese organismo y él interactúa con los representantes del PRM, del PLD, del reformista y a su vez de los partidos pequeños. Eso le permite a José Francisco Peña Guava ser ese puente entre esos partidos minoritarios y el proyecto de Leónel Fernández en el 24. Y ya el mismo José Frank ha salido a decir que en el 24 el PRM es para afuera que va. Y usted se dirá, caramba, pero ¿cómo es posible que Leónel Fernández tenía que cuidarse de un elemento que ha salido ya públicamente a decir que el PRM en el 24 sale y que el asunto es con Leónel? Pues miren, apéense de esa. No sean tan ingenuos. Se ha desatado un rumor que revela que José Francisco Peña Guava rompió con cualquier posibilidad de entendimiento con el gobierno. Porque Luis Abinader, cuando se dio el cambio en la lotería con el escándalo de Luis Michel Dicent, no colocó a su hijo, sino que puso allá un veterano de la administración pública como don Teófilo Quico Tabar, que ha dirigido aduanas. Si no me falla la memoria, llegó a dirigir también impuestos internos y no puso a su hijo. Pero ahora, ante los temas que se están dando en la lotería nacional, existe la posibilidad de que, o al menos en la cabeza de José Frank, de que su hijo vuelva a la lotería. Porque él es un elemento conciliador con los dueños de banca. Pero el gobierno, o más propiamente Luis Abinader, se ve que no ha reaccionado a esa expectativa. Y es ahí cuando José Frank Peña Guava, que hace unos cuantos meses, no hace muchos meses, estuvo visitando al presidente Luis Abinader en el palacio. Con lo cual, se le puede dar fuerza de credibilidad al rumor que plantea que su distanciamiento con el gobierno y su encuentro y acuerdo con Leonel Fernández de cara al 2024, se da por eso. Porque no se le colocó a su hijo. Ese rumor puede ser falso o verdadero. Pero en todo caso, tiene una base que sí es real. Y aquí es donde entra el peligro de cara a Leonel Fernández. Aquí, la base de lo real es que hay con toda seguridad una intención humana de que su hijo vuelva a estar en la lotería nacional. Y eso es algo que se puede comprender, es algo que se puede entender, porque un padre quiere lo mejor para su hijo. Pero aquí es donde entra entonces el juego de lo oportuno. Y qué tal si simplemente el gobierno o a Luis Abinader no le place complacer a José Francisco Peña Guava en eso ahora. Y lo está estratégicamente postergando para hacer eso más cercano a las elecciones. De manera que un viraje de José Francisco Peña Guava, de Leonel Fernández hacia el gobierno, se dé cercano a las elecciones para afectar la credibilidad y la fe de un proyecto de Leonel Fernández volver al poder. Porque se trata de la persona que habría aglutinado a los principales partidos minoritarios para ese proyecto presidencialista de Leonel. Es ahí donde pudiera estar la jugada. Y es ahí donde José Francisco Peña Guava se convierte en un elemento peligroso de cara a Leonel. Y puede representar una traición porque ya no sería solamente un asunto de intereses políticos, sino que sería también un asunto de que sangre pesa más que el agua. Vamos simplemente a cruzarnos de brazos y a esperar porque ese día llegará. Y sabremos si José Francisco Peña Guava se va a mantener con Leonel o si no podrá resistir la tentación de que si le ofrecen que su hijo vuelva a la lotería, él se quede aún así con Leonel. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? Deje su comentario en la barra para esos fines inmediatamente después de la descripción de este video. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado en Patreon y sigue haciéndolo. Les recuerdo que tenemos más proyectos en camino, más comentaristas, nuevo estudio y eso se hará posible más rápido con los recursos que nos llegan de publicidad, de YouTube, de fuera y también de ustedes. Quienes nos apoyan en Patreon pueden hacerlo ahora mismo, acceden a la etiqueta que sale aquí o sale aquí, le dan clic y van directamente a nuestro Patreon. Pueden aportar con lo que gusten y cuando gusten. Gracias de antemano. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos tienen un 20% de descuento y seguimos expandiéndonos en toda República Dominicana. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida gracias al sol. Te puedes conectar con su energía a través de Ser Solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. ¿Te imaginas lo despreocupante que es tener energía eléctrica las 24 horas del día y al precio más competitivo del mercado? Ser Solar hace eso realidad para ti. Llámalos o escríbeles al número que ves en pantalla. Se hizo viral una señora que terminó de, digamos, recortar las cejas a su hijo tras este hacerse un, digamos, un diseño bacano en una de ellas. La madre le, digamos, subió eso a las redes sociales. Y hay gente que le dio la razón a ella, hay gente que no. Pero él con Ani, y aquí es donde viene la razón por la cual nosotros hicimos este comentario. Con Ani le quitó el niño a esa señora. Finalmente lo puso el caso a disposición del Ministerio Público. Y si me permiten, un poco de agua para terminar con este carraspeo y continúo ahora mismo. Continuando con el tema, señores. Con Ani le quita el niño a la madre. Hay gente que apoyó esto, hay gente que no. Y luego lo pone a disposición del Ministerio Público. Hay gente que se ha enfocado en el hecho de que la madre subió el video a las redes sociales. Señores, esto me parece una crítica acertada. Pero hay un factor que es sin dudas el más preocupante. Y que nadie lo ha tocado. Y por eso me motivé a hacer este comentario. Señores, la idea, oigan bien, la idea de que ante una falta de comprensión o de entendimiento entre dos seres humanos, sobre todo cuando se trata de una familia, es el Estado quien siempre va a aportar la solución. Y aquí usted puede decir, bueno, cuando hay problemas legales, jurídicos, problemas incluso de que una persona compromete físicamente a otra, interviene el Estado aplicando la ley. Pero eso lo podemos resumir como algo muy simple. La justicia es el artificio más ineficaz, pero aún así el más deseable. Porque la gente quiere venganza. Sin embargo, esa venganza no garantiza que aquello que se perdió retornará. Y es ahí donde la justicia es ineficaz, pero aún así necesaria. Pero una vez más, se vuelve a poner de ejemplo y de manifiesto la inutilidad o la cuasi inutilidad del Estado. Aquí estamos hablando de una madre que tiene una interacción con un hijo. Interacción que muchos apoyan y otros no. Pero yo no me voy a ese debate. Porque aquí lo que tenemos que tener claro es que la solución no es que Conani venga y le quite el niño a la madre. La solución no es aquí que Conani, en representación del Estado, de cara a ese adolescente, literalmente se lo expropie. Y digo expropie porque, caramba, quizás sea criticable la noción de propiedad de cara a nuestros niños, pero de momento no tenemos una palabra más idónea con la cual describir esa relación de protección que se da y de mentorazgo también del padre, la madre a su hijo. La idea de que la intervención del Estado puede resolver una problemática entre dos elementos de una familia es una idea que resulta tan utópica como la idea de que existe el Estado ideal que el individuo se ve motivado a sacrificarse porque ese Estado se realice. Porque en la práctica, señores, si nosotros no podemos resolver esos problemas, no los va a resolver ningún Estado, ninguna fuerza externa. Son problemas o situaciones que quedan totalmente a criterio de los individuos. Desechemos y dejemos de apoyar esa idea de que el Estado intervenga en los asuntos familiares, porque esa no es la solución. Pero esa no es una idea mía. Léanse, tómense un tiempecito para leerse un libro que se llama La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. Se publicó en 1962. Ese libro es breve y de lectura fácil. Se lo leen en buen dominicano de un puetazo. Ahí queda explicado para que usted comprenda por qué un Estado nunca debe meterse en el tema de las relaciones personales consanguíneas y cotidianas de los individuos. Eso no es necesario. Y ese tema que se volvió viral y que a lo fue que le hizo una entrevista a esa señora y que es un tema, digamos, cotidiano, ese tema es importante. Y lo es porque una vez más el Estado se metió en ese asunto y llegó a un punto tal que le quitó a esa señora el niño. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero lo peor es que no se trata de un criterio de Aneo Di Santos. Se trata de que si usted estudia la historia humana, usted se va a encontrar con que cada vez que el Estado llega a ese nivel, terminamos mal. Y es ahí donde ese tema es importante de cara a nosotros. Por demás, si ellos querían ayudar a resolver ese problema, en verdad, si había problema, ¿eh?, que hablen con la señora. Y en todo caso, con toda seguridad, aquí, y aquí sí estoy de acuerdo con Alberto Vargas y demás, en todo caso, ahí lo que debió darse es que ella no debió subir eso a las redes. Y ahora, irónicamente hablando, un simple regaño de una madre a su hijo que se hubiese pasado en buen dominicano el quille en una semana se convierte en un drama. Porque ahora ese niño, ese adolescente, está bailando entre la madre y autoridades que con toda seguridad les importa menos el destino para bien de ese niño que su propia progenitora. Alberto Vargas respondió unas críticas, si cabe, que hice en un video. Voy a dejar el link del video donde él habla de este tema en la descripción de este video. Y se refiere al comentario que hicimos en torno a Dino Marrencini, Somos Pueblo y él. Pero ese comentario no era una, digamos, una crítica tan hacia Alberto Vargas. Ahí yo lo que critiqué fue el sentido de colaboración entre colegas. Y cité tres casos de tres experiencias con Dino Marrencini, de Lantinoti, con Somos Pueblo, y cité el caso de Alberto Vargas. Alberto habla básicamente de la valoración que tiene de plataformas divergentes como esta, y por eso fue que hice el comentario. Porque estamos haciendo un buen trabajo, dicen desde fuera, pero también dicen que nos mantenemos desunidos y que cuando el poder quiera despacharnos, les será sumamente fácil porque nos aplastará como islas. y que la gente nos ve como que estamos unidos, la gente nos ve como que estamos bien, que nos llevamos bien. Y el primero en decir que eso no es así, el primero en revelarlo fui yo. Pero lo hice quizás no por cargarle el dado a Alberto Vargas, sino porque me molesta que la gente tenga una imagen utópica de nosotros. Me molesta que la gente tenga una idea de cuento de hadas de nosotros. No, eso no es así. En este medio de los comentaristas y analistas de plataformas divergentes como YouTube y Facebook, lo digo porque también estamos con nuestros contenidos en dos fanpages en Facebook, uno se llama Aneudi Santos de O, el otro se llama Dónde se cae el show, y ahora que recuerdo tenemos un tercero que se llama Impolíticamente Correcto. en esos tres nos puede encontrar. O sea, los que hacemos contenido en YouTube y Facebook no nos llevamos bien. Eso es mentira. Hay una fragmentación en donde literalmente hablando, vivimos hablando mal los unos de los otros. Esa es la realidad. Ahora, yo no voy ahora a decir, fulano dijo esto, fulano aquello. No, 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 no. No, sepa usted que no nos llevamos bien. Sepa usted que otras plataformas, digamos que en función de su éxito, se comportan con sus colegas como si fuesen indigentes que van a pedirle una bicoca, una lisonja. Ese es el espíritu que reina actualmente en el mundo de YouTube. Simplemente yo lo expuse y hablé del sentido colaborativo. Eso fue todo. Claro, yo le puse el ejemplo a Alberto de lo del AGE. O sea, nosotros colaboramos y hablé de otras cosas. Pero no fue una crítica, digamos, a Alberto Vargas como profesional, porque siempre he dicho que me parece un perfil complejo, porque es una combinación de cosas cotidianas con información que va un poco más allá. Y eso produce un perfil único, como en su caso. Pero aún así, si fuese un golpe, no hubiese tenido problemas en reconocer lo que entiendo es la facultad del mismo como tal. Ahora, aprovecho su comentario para volver a colocar el dedo sobre la llaga. Aquí no estamos colaborándonos con otros. En este medio estamos poniéndonos el pie, señores, y hablando mal. Ahora, yo no voy en esa línea. Ahora, usted tiene que saberlo. Porque es justo que a usted no le vean la cara de idiota. No es justo que un youtuber se venda como un defensor de los intereses del país cuando realmente lo que tiene es una pose con eso y está haciendo dinero. No con los anuncios de YouTube. No, no, no. No con la publicidad si es que le colocan. Lo está haciendo en la misma línea de esos comunicadores que tú sueles criticar por llamarle bocinas. El detalle es que hoy día, y esto es lo que la gente no sabe, un funcionario no se siente con el poder y la confianza para bajarle línea a un youtuber porque sabe que ese youtuber, si es exitoso, se le está buscando con YouTube. Y si él le va a ofrecer un dinero para que cambie totalmente su línea, sabe que va a tener que invertir un muy buen dinero. Eso es lo que está pasando en verdad. No, no, no.